¡Bienvenidos a un nuevo video! Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Matemáticas. La importancia del ahorro. Aprendizaje esperado. Analiza procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante. Suma, término a término, cálculo de un valor intermedio, aplicación del factor constante. Aprenderemos acerca de la proporcionalidad. Conoceremos la importancia de este tema que es fundamental para cualquier persona y de cualquier edad. ¿Por qué es muy importante saber esto? Porque de esto depende construir un futuro. Ahorrar es importante. Puedes comenzar guardando tu dinero en una alcancía, pero con el tiempo es bueno conocer diferentes actividades financieras. Es una gran idea que después de ahorrar visites un banco en compañía de un adulto para abrir una cuenta de ahorro infantil y así te familiarices con tu tarjeta de ahorro, cajeros automáticos y a consultar tu saldo y movimientos que es tan importante en la actualidad. Ahorrar nos ayuda a vivir tranquilos y proporciona seguridad e independencia financiera para cumplir metas y afrontar imprevistos. Puedes iniciar consiguiendo un cochinito de alcancía que sea súper resistente para ir guardando ahí algunas moneditas y sacar el dinero solo para cosas que sean verdaderamente importantes. En pantalla, observas la historia de Jaime, nos comenta que su papá se tuvo que ir a trabajar a los Estados Unidos y entonces les manda dinero. Su papá ya tiene un año viviendo allá y les marca por teléfono. El dinero que envían las personas que se van a Estados Unidos se conoce como remesas. Una entrevista que se realizó a Luis Niño de Rivera, quien fungía como presidente de la Asociación de Bancos de México, comenta que reconoce a los cerca de 12 millones de paisanos que trabajan en la Unión Americana. El papá de Jaime trabaja en Estados Unidos por cada 15 dólares que gana envía 10 a su familia que vive en Chihuahua. El mes pasado ganó 1,200 dólares. ¿Cuánto enviará a su familia? Lo que hace el papá de Jaime es enviar dinero porque piensa en el bienestar de su familia. Eso se llama ahorro compartido. Resolvamos entonces este problema. Vamos a hacer una tabla como la siguiente. ¿Qué datos debe de incluir la tabla? Desde luego que los dólares ganados y los dólares que envía su familia. Entonces vamos a llenarla según lo que corresponda. Si por cada 15 dólares que gana el papá de Jaime envía 10, entonces por 30 dólares va a enviar 20, por 45 enviará 30 y por 60 va a enviar 40. De acuerdo con la información que dio Jaime en su problema, saca el primer dato y después calcula el doble, el triple, el cuádruple en las dos columnas. De esta manera te va a quedar así. Por los 1,200 dólares que gana va a enviar a su familia 800 dólares. Ahora es tu turno para que resuelvas el desafío 56. Ahorro compartido que se encuentra en la página 107 de tu libro de desafíos matemáticos. El primer problema dice así. Miguel trabaja en Estados Unidos. Por cada 10 dólares envía 6 a su familia que vive en el estado de Guerrero. La semana pasada ganó 300 dólares. ¿Cuánto envía su familia? Te habrás dado cuenta que se parece al problema que nos envió Jaime. Inicia como la tabla anterior. Llega al resultado más rápidamente. Entonces puedes hacer una similar pero cambiando los datos. Si por cada 10 dólares envía 6 dólares, por cada 20 dólares nos va a enviar entonces 12 dólares. Y por cada 30 dólares va a enviar 18 dólares. Si te das cuenta, únicamente tienes que ir encontrando el doble de cada cantidad de dólares enviados y dólares que envía para que tú puedas completar la tabla. ¡Es muy fácil! Asignatura valores. Cuando el río suena, la tristeza se lleva. Aprendizaje esperado. Practica la empatía hacia la tristeza de las personas que le rodean con el fin de recibir ayuda y reconoce la tristeza en las personas cercanas para apoyar a quien lo necesita. Identificar el nombre a las emociones te sirve para saber qué vas a hacer con ellas. Cuando identificas tus emociones debes de empezar a trabajarlas. Por ejemplo, sentirse triste es válido. Lo que no es válido es guardar la tristeza y seguir adelante. Debes de transformarla para sentirte bien en tiempos difíciles como los que estamos viviendo por esta pandemia del COVID-19. Muchos de nosotros nos sentimos tristes ante la pérdida de amigos o de familiares. Y saber que ya no van a volver a compartir el espacio con nosotros nos genera mucha tristeza. No debes de bajar la guardia y tampoco debes detenerte por la tristeza. Debes sentirla, reconocerla, vivirla y fortalecerte a través de ella. La tristeza es una emoción que aunque sea dolorosa te ayuda y debes de trabajar con ella para superarla. En estos momentos tan difíciles, únete a tu familia, apóyate en tus amigos. A veces es necesario pedir ayuda, aunque sea virtualmente o por teléfono o cuidando su distancia. Recuerda que todos estamos pasando por esto y saldremos más fuertes si abrazamos esa tristeza y aprendemos de ella. El reto de hoy, realiza en tu cuaderno un dibujo sobre algo que te haya provocado un sentimiento de tristeza y otro dibujo de cómo lo superaste. Asignatura, inglés. Una experiencia fantástica. Aprendizaje esperado. Explora relatos breves de viajes. Today we are gone. To learn a fear aspiration. That we can see you to narrate our experience. Hoy vamos a aprender algunas expresiones que podemos usar para narrar nuestras experiencias. Especially travel experience. Especialmente experiencias de viaje. Good. I like to travel atlut. Qué bien. A mí me gusta mucho viajar, aunque debes de recordar que por el momento debes de permanecer en tu casa y evitar hacer viajes. Yesterday I got an email from my friend Fernando. Hi, Levis. In Europa and Michoacán. Two years ago, I invited me to house. Muy bien. Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer en inglés y tú lo vas a traducir al español. Hello, Francisco. How are you? Hi. Hope you and your family are fine. I hope this pandemic is over soon. Para que leas el relato completo, te lo dejo en la cajita de descripción. Asignatura español. Valoremos la diversidad. Aprendizaje esperado. Analiza la diversidad cultural y lingüística de su estado o región. Hablaremos sobre un tema relevante para nuestro país y para el mundo. La diversidad cultural y lingüística. Que es un patrimonio de todas y de todos. Recuerda que el aprendizaje esperado es analizar la diversidad cultural y lingüística de tu estado o de tu región. Los mazatecos se autodenominan haxutaenima. Que en su idioma quiere decir los que trabajamos el monte, humildes, gente de costumbre. La palabra mazateco deriva del náhuatl mazateatl, que significa gente del venado debido al gran respeto que tenían por el venado. El ena, también conocido como mazateco, es un idioma originario nacional que pertenece a la familia lingüística otomange. Tiene 16 variantes ubicadas en grado de riesgo no inmediato de desaparición, con 230.124 hablantes distribuidos en 26 municipios de Oaxaca, 2 en Puebla y 1 en Veracruz. En pantalla estamos observando un mapa en donde están las regiones mazatecas en nuestro país. En fiestas, en los mercados, en la comunidad, las familias pueden mostrar y practicar diversas variantes de su idioma. Existen muchas diferentes formas de referirse a las cosas, a las personas o a lo que sucede en un mercado, aunque hablemos el mismo idioma. Aunque todos hablamos español, no es lo mismo el lenguaje que se emplea en un mercado popular que en un supermercado, incluso en la manera en la que nos comunicamos con los comerciantes. Palabras como marchanta, marchante o dichos como así no compra, no mayuge, difícilmente se dicen en los grandes centros comerciales. Ahora imagínate lo que sucede en los tianguis tradicionales o mercados tradicionales de los pueblos originarios, donde a veces te puedes encontrar, además del español, hasta tres o más idiomas. El reto de hoy, realiza una investigación sobre una práctica cultural que sea de tu interés. Puede ser la gastronomía, la siembra del maíz, los rituales. Pregunta sobre esas prácticas a papá, mamá o abuelos o a personas sabias de la comunidad. Alumno y alumna, ¡felices vacaciones! Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!